¡Suscríbete al canal! Yo sigo convencido que es aburrida. ¿Por qué? Porque hay pocas posibilidades para todos los otros equipos que no sean Real Madrid-Barcelona. Quizás sean pocas las opciones, quizá tenga razón Simeone, pero su equipo con 37 puntos conquistados de 42 en disputa, las está aprovechando al máximo con un mantra repetido hasta la extenuación. El futuro no alcanza más allá del próximo partido. Nosotros tenemos un campeonato que es jugar partido a partido. Tenemos un campeonato que es enfrentar a cada rival con el respeto e intentando jugar una final en cada domingo. Hay dificultades en todos los domingos, lo vemos cotidianamente y no nos salimos de eso. Después, cuando falten 6, 7, 5 y miremos la tabla de posiciones, veremos dónde nos encontramos y todavía para eso falta un montón. Así funciona el Atlético, partido a partido y con los pies en el suelo, incluso cuando las victorias llegan por aplastamiento, como ante el Getafe. Sacrificio, solidaridad, competencia interna, jugadores en vena goleadora como Diego Costa, Simeone sabe lo que tiene entre manos y lo explota a la perfección. Y desde que llegué siempre dije lo mismo, que era un equipo rápido, agresivo, intenso, que sea pesado para lo que te tienen que enfrentar y hoy somos eso. Pues eso es el Atleti, uno de los equipos más en forma de Europa y que hoy se pone a prueba en uno de los estadios más difíciles de primera, el Martínez Valero de Elche.